Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Tenemos una agradable sorpresa y un extraordinario invitado. Es el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Luis César Ávila. Está con nosotros aquí, estamos en el Club Campestre, al portar de un evento bonito que se va a presentar acá. Presidente, nos alegra saludarlos, qué bueno tenerlo en su tierrita. Carlos, un saludo especial para ti, para tu equipo de trabajo. El deporte siempre nos genera espacios donde podemos encontrarnos con grandes amigos, como por ejemplo hoy que nos encontramos después de tanto rato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tanto hay? ¿Qué expectativas en este 2023? Bueno, Carlos, hay unos cambios sustanciales, unos cambios bastante importantes en el deporte nacional. Las federaciones, pues el ministerio tiene una iniciativa de fortalecer los procesos federados y eso pues inclina a que los comités tanto olímpico como paralímpico nos quedemos con los eventos multideportivos. O sea, hay una distribución de funciones, hay una distribución de objetivos y lógicamente hay una distribución de recursos. Entonces, pues estamos tratando de acoplarnos a esas nuevas directrices y con ganas de seguir adelante por el deporte paralímpico, por Colombia, por todos los departamentos y por supuesto por nuestros paratletas. ¿Se imaginaban, presidente, el crecimiento tan rápido y con logros importantes del deporte paralímpico? El deporte paralímpico ha venido en un crecimiento constante. Creo que ese es el trabajo articulado que tenemos con las federaciones, con los institutos departamentales, el trabajo que hacen nuestros atletas con nuestros entrenadores hace posible que esa sinergia, ese equipo nos acerquen a los resultados que hemos proyectado, hemos seguido trabajando. Tú sabes que nosotros mejoramos los resultados de Brasil en Tokio y la meta es mejorar los resultados de Tokio en París. Fueron 24 medallas y pues estamos trabajando para que eso sea una realidad y traerle muchas alegrías al país. También felicitarlo, una muy bonita sede nueva. Bueno, pues lo vimos como una oportunidad. Realmente nosotros teníamos un comodato, se nos acabó. Nos pidieron el espacio en el que estábamos y bueno, salimos a buscar y lo logramos, lo conseguimos. Y bueno, él la sede del deporte paralímpico, pero él la sede de todos los colombianos también. Invitado, Carlos, ahorita que vas a estar en los juveniles, allá te esperamos. Un tinto paralímpico te espera. Qué bueno, presidente. Sí, allá vamos a estar con el equipo de trabajo de Logros Televisión. Presidente, precisamente esa pregunta, ¿ya están listos para recibir el deporte paralímpico panamericano ahora en Bogotá, 2023? El próximo miércoles se abre ya la inscripción nominal, ya la inscripción definitiva, pues con las pruebas que tenemos convocadas y con los países inscritos. Es un reto grande. Seguimos trabajando fuerte, bueno, sigue trabajando fuerte el comité organizado local, pero sí, va a ser un buen evento, va a ser un gran evento. Creo que la posibilidad de ver a los paraatletas en acción es algo que se los recomiendo. Creo que es algo que inspira, es algo que motiva, es algo que definitivamente le cambia la perspectiva y le da valor a muchas cosas en la vida. ¿Aspiran tener cuántos países y en promedio cuántos deportistas, presidente? Tenemos 25 países inscritos, son 1.200 atletas hasta ahora, más de 700 pruebas y está el equipo de comité organizador, precisamente el próximo jueves hay comité organizador local. Allí se van a presentar realmente cuántos países lograron tener inscripciones, cuántas pruebas tienen mínimo tres países, pero hasta ahora la proyección son 25 países, 1.002 atletas, con una inscripción en lista larga de 1.643 atletas. O sea que vamos a estar un poquito por arriba de las proyecciones que teníamos. Es un evento grande, sin lugar a dudas. Y ya proyectando juegos en París, en Francia 2024, porque esto se juntó todo y ya están a la vuelta de la oreja también los Paralímpicos en París. Sí, antes de llegar allá tenemos los Juegos de Santiago de Chile, también es un evento bastante importante para el deporte paralímpico colombiano. Este año, como el año pasado, vamos a tener eventos clasificatorios, eventos de mundial para natación, mundial para powerlifting, que dan cupos directos a París. Los Juegos de Santiago en algunos deportes también dan cupos directos a París. Entonces, pues, trabajando fuerte, trabajando fuerte, porque el reto, Carlos, tú lo conoces, es bastante grande e importante. Qué bueno, presidente. Le acelto el tintico ahora que vamos a ir para Bogotá, los Panamericanos Juveniles. Allá nos vamos a poner a conversar un ratico también y arreglar cosas, situaciones, porque vamos a estar, Dios mediante, en París también en la Paralimpiada. Presidente, muy amables por ayudarnos, por atender siempre el periodismo de logros. Y ahí vamos a estar, siguiéndole la huella a este deporte paralímpico que nos entrega muchos logros, muchas satisfacciones. Carlos, no, antes agradecido contigo, con tu equipo, porque siempre están visibilizando el deporte, siempre están visibilizando nuestros paraatletas. Como siempre lo manifiesto, nuestros paraatletas es el núcleo de nuestro deporte y todos nos debemos a ellos. Entonces, gracias a ti por visibilizar y hacer o reconocer el trabajo y el esfuerzo y el desarrollo que ellos hacen por Colombia. Ahí vamos a estar, el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, en logros para contarlo. ¡Suscríbete al canal!